Chicos, lo hemos conseguido. Nuestro burofax a Antena 3 ha surtido efecto, más o menos. Sí, os vamos a poner al día del vídeo que publicamos ayer exigiendo derecho de rectificación de Antena 3 y Susana Grisó en su programa Despejo Público. Vamos a ver el vídeo y lo vamos comentando por partes, pero ya os adelantamos que no nos damos por satisfechos de cómo han ejercido el derecho a rectificación. No lo han hecho como lo tenían que hacer en virtud de la ley orgánica de 1984. Siguen manipulando la rectificación, la vais a ver, es muy corta y no va a todos los extremos que pedíamos. Y ya avanzamos desde aquí que vamos a interponer una demanda pidiendo daños y perjuicios por vulneración a nuestro cliente del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Vamos a por ellos. Vamos a ver el vídeo. Una aclaración sobre unas imágenes y unas declaraciones que difundimos en este programa. Hicimos referencia a un propietario de la Morghini, el influencer Domenic Menajas Fusté, y dimos unas declaraciones suyas indicando por error que se habían producido después de las palabras del presidente del gobierno contra esos coches deportivos. Por tanto, hoy lo que queremos es aclarar este aspecto que preocupa al protagonista y es que se realizaron antes de las palabras de Sánchez. Vamos a ver, dice que se realizaron antes de las declaraciones de Sánchez. Hombre, si fueron antes, fueron un año antes. Además, dan a entender que entra en directo, cuando lo que están haciendo es coger un vídeo de hace un año y meterlo, manipulado, cortado por partes, sin poner las partes en las que él hablaba de la enfermedad que tiene. Tiene dos pulmones trasplantados, se pasaba la vida en el hospital y no dijeron nada de esto para deshumanizarlo totalmente. No obstante, el programa estuvo en todo momento, bueno, pues, autorizando esas imágenes, pidiendo autorización de esas imágenes al canal Rounder Club, donde se difundieron previamente. Ay, Susana, que no te acabas de explicar. Me hace gracia porque tú misma estás reconociendo que efectivamente no es el programa en directo que entró Domènech a contarle a la de Omorgini, sino que estaba en una plataforma de un tercero, o sea, ya tú misma te estás contradiciendo. Y por otra parte, nunca habéis solicitado autorización a nuestro cliente para sacar sus imágenes. Esto tiene que ser así para todos. Y utilizáis una plataforma de un tercero y justificando que la habéis cogido de ahí. También, después de la queja de Domènech, donde hablaba de manipulación, nada más lejos de nuestro interés informativo, le ofrecimos entrar por videollamada para que aclarara su postura, pero él ha decidido recurrir a esta vía del derecho de rectificación. Cuando se habló de manipulación no quiso entrar en el programa, no. Lo que quería él era entrar en directo para que no le pudierais cortar, para tener tiempo para explicarse, no como hacéis siempre que cortáis todo. Solo le ofrecisteis la posibilidad de por videollamada. Él decía que en directo le dijisteis que no, y entonces dijo que en esas condiciones no entraba. Así que, nada. Antena 3, Pejo Público, Susana Griso, no nos damos por satisfechos, y ya nos veremos en los tribunales. Chao.